Bueno, puntualmente son dos temas que hicimos y es uno de un cronograma de fechas para irnos más o menos guiando cuando debemos entregar cada tema, cada cosa. Y lo otro es, como me estaban diciendo ellos, como que quisieran una reunión donde se muestren los avances, los que quieran, y nos vamos apoyando en diseño. Esos fueron los dos temas que hablamos. Bueno, en el grupo que yo estaba, no sé si quiere hablar Carolina, con mi otra compañerita que no recuerdo, que también estaba en pasto. Con Nora, qué pena. ¿Quisieran hablar ustedes y comentar lo que todos los hablas? Ok, bueno. Entonces, decían que dos temas súper importantes era como ampliar ese tipo de espacios donde se tuviera como importancia en todo el tema de redes y la comercialización. Teniendo en cuenta que de pronto hay unos términos legales que ellos sí quisieran tener y saber de cómo entablar esas relaciones comerciales con terceros, ¿no? De cómo ofrecer el producto y demás, pues para que en estos momentos de pandemia a veces es difícil mostrarlo porque casi siempre íbamos a ferias y todo era directamente físico el contacto con la gente. Y ahorita, pues es como tratar de realizarlo a través de redes sociales, teniendo en cuenta que ellas han entrado hace poquito directamente al equipo. Entonces, pues sí les gustaría como profundizar un poquito más en esto. Y también como la parte como administrativa, no sé si tú me decías, si era Nora o Carolina, no me acuerdo, sobre el tema como la administración adecuada de su negocio para mirar los ingresos, los gastos. Entonces, pues, porque a veces como que perdemos ese tipo de noción de la administración adecuada de nuestros productos y el negocio. Entonces, pues sí les gustaría también de pronto tener ese tipo de manejo administrativo, ¿no? Del negocio. Pero era como lo que hablamos principalmente. Listo, pregunta, nos vamos a volver a conectar porque faltan cuatro minutos. No sé si el otro grupo quiere hablar. Sí, pues nosotros la verdad es que, bueno, nos pusimos un poco en contexto de la situación que estamos viviendo y que estábamos Cauca y Nariño, pues, con los bloqueos y entonces las limitaciones para que, para adquirir algunas cosas como materias primas, insumos, etcétera. Lo que vimos es que, pues, en general estamos buscando alternativas para mantenernos como activas y ocupadas, capacitándonos, por ejemplo, pues, bueno, en distintas áreas, tratando de aprovechar el tiempo al máximo pese a la circunstancia, pues, que de una u otra manera sí nos está afectando. No sé si Elizabeth o Odora aquí deberían completar, complementar. No sé si el otro tipo de No sé si el otro tipo de